Vamos a quemar calorías, pero vamos a disfrutar también. Ok, siempre, siempre, siempre estiramos antes y al finalizar la clase, para agradecerle a nuestros músculos el trabajo realizado el día de hoy, verificamos la perilla de la resistencia, la vamos a colocar completamente entero, hacia la izquierda completamente, y le vamos a dar dos vueltitas. Dos vueltitas, eso es. Estiramos un poquito y arrancamos. Importante, hidratarse antes, durante y después de la clase, y cuidar la respiración. Tomamos tres respiraciones, aire por la nariz, lo expulso por la boca, aire. Estira arriba, bótalo. Aire. Estira, bótalo. Aire. Estira, bótalo. Hombros atrás. Un, dos, tres, adelante. Un, dos, tres, eso es. Vamos a parar de pedalear, arriba, pierna derecha, adelante, empuja. Un, lo que está en el barrio, los muchachos me habían invitado, los muchachos me habían presentado. Mucha jeba, y bien buena, pero a mí me gustó esa morena. ¿Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve esa morena? Esta noche la morena bailaba. Y la notaba entre yo maledaba. Esta noche la morena acababa. Y los muchachos de mí se burlaban. Vamos al tema, porque me decían. Y me decían. Y la morena, si la morena quieres más. Si la morena pira mas, no estábando el toque de Si la morena pira mas, si la morena pira mas, no estábando el toque de Esta noche se duró más mano, la Morena no estaba relajando Cuando me dijo que quería, que quería amanecer conmigo Y me mandó, me tomé ni untilillo Esta noche la morena bailaba, y le gustaba, el leyoma le daba Esta noche la morena acababa, y los muchachos de nombre se volaban Aquí, 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 aquí Acábala, 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 acábala. Arriba posición alta. Espalda derechita. Palo. Lado a lado. Te miro lento. Si la morena pide. Si la morena pide. Si la morena pide. Si la morena pide. Mandela, candela. Quémala. Mandela, candela. Quémala. Ilegal, 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 ilegal. Ilegales. Acábala. Ilegal. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos que tú puedes! ¡Suscríbete! ¡Para! ¡Sucríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 4, 3, 2, bájalo, arriba, toma agüita, sércate, hidrátate, respira, bájalo, y nos vamos. Vamos a hacer flexiones de codo adentro, prepárate. ¡Vamos! ¡8 más! ¡4, 3, 2, bájalo! Vamos a hacer flexiones de codo afuera. ¡En 4, 3, 2, bájalo! ¡8 más! ¡4, 3, 2, bájalo! ¡4, 3, 2, bájalo! ¡Vamos a hacer una, una, prepárate. ¡4, 3, 2, bájalo! ¡4, 3, 2, bájalo! ¡4, 3, 2, bájalo! ¡4, 3, 2, bájalo! ¡3, 4, 3, bájalo! Quédate. Arriba, posición alta. Respira. Bájalo. Lado a lado. Quédate. A la vuelta. Codo, adentro. Codo. Venga. Ocho más. Contra de top o menos. Tres, dos, quédate. Vamos a hacer abdominales. Poco adelante. Primer golpe. Pongo lado delara. Tres, diez. 這是ângelido. Vamos arriba, posición alta. Bájalo. 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 Tres. 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 Vuelve. Cuidado. Dos más. Cuidado. Dos más. Afuera. Respira. Bájalo. Dos. Sigue, sigue, sigue. En el siguiente bloque. Igual. Con la izquierda. Dos y dos. Dos cuentas seguidas. Repárate. Arriba. Alta. Otra. Otra. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Tres. Y cuatro más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! ¡Sigue pedaleando! ¡Vamos! 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 Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo. Sigue con él por la cosa que él obtiene. Baby, ojalá te cumpla el mundo. Yo sé lo que tú quisieras. No sabes las cositas que te hicieras. Tal vez si de tu parte tú pusieras como comida caliente te comiera. Baby, porque tú sí hay. Me hubiera ido del party. Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto bien, pero no te hace venir, no. Y mantener bien. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. De que hay cosas que él no sabe. Si pruebas no vas a volver. Recuperate. No. Austin, baby. Baby, porque tú sí hay. Te han incómodo ahí. Escápate conmigo, nos vamos del país. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto jean, pero no te hace venir. No fijo tanto. Deja el salgamón. Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación. Con él no siente satisfacción. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas no vas a volver. No. Porque sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. De que hay cosas que él no sabe. Si pruebas no vas a volver. Oh, 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 oh Oh, 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 oh En la posición alta Respira Recupérate Paso 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito que me des seguridad y que me quieres una vez. ¿Qué? ¿Qué? Contrae tu abdomen. Esa es tu versión de bachata. ¡Aló! Esa es bachata. Esa no la he escuchado. La, la, la. Esa que tú estás cantando es versión bachata. ¡Quédate! Es que yo te quiero oír decir te quiero, oh sí. Te quiero o sí. ¡Adelante! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Arriba! ¡Quédate! ¡Bájalo! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Amor verdadero! ¡Amor verdadero! ¡Lado a lado! ¡Ves! 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 ¡Quédate! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Combina! ¡Ves! ¡Quédate! ¡Arriba! ¡Posición alta! ¡Bájalo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo allí! ¡Eso! ¡Bajando por cuestiones! ¡Respílalo! ¡Bájalo en tiempo! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Más! Vamos a seguir. ¡Más besitos! ¡Seguimos! ¡Más besitos! ¡Más besitos! ¡Estiramos! ¡Los vamos! ¡Tres respiraciones! ¡Aire por la nariz! ¡Volta por la boca! ¡Aire! ¡Estira! ¡Bótalo! ¡Aire! ¡Estira! ¡Bótalo! ¡Último! ¡Estira! ¡Bótalo! ¡Volta por la zona! ¡Eso es! ¡Bótalo! ¡Gracias! Seguimos pedaleando, orejitas hacia el hombro derecho, cambio, adelante, correcitos, atrás, eso es, centro, hombro, atrás, uno, dos, tres, adelante, amplio y suavecito. Que no sentí un amor tan profunda que las tenés, tres, eso es, vamos a estirar vices derecho, cambio, dentro, centro, mano derecha, al centro de la espalda, vamos a estirar tríceps, cambio, puedes ayudarte a la mano contraria, cañera, un poquito más cómodo, dentro, todo el dedito, paralelo, esto es, incluyendo el pulgar, ya sabes como es, atrás, cambio, izquierda, atrás, que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer, que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer, que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer, que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer, se vuelve, que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer, cañera, 1, 2, 3, relaja tus cuádriceps, relaja, con cuidadito, vamos al mundo de la vista, pierna derecha, arriba, al pecho, atrás, talón toca glúteos, vamos a estirar otro poquito, espacios, sentadillas, profundas, arriba, izquierda, al pecho, atrás, respira otro poquito, bajar despacio, arriba, respiraciones, aire por la nariz, lo expulso por la boca, aire, bótalo, aire, bótalo, último, y lo boto, suavecito, eso es, vuelta abajo, eso es, el equipo ganó.